y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo compartir en calendario en google calendario por así decirlo entonces vamos a esta parte en la parte de izquierda entonces le damos a los tres puntitos configuración compartir y vamos a la última parte podemos compartir aquí un evento a través de un enlace así que bueno se puede hacer eso o donde dice en la parte de compartir con determinadas personas también tú pones el correo luego seleccionas que quieres que tenga acceso a esa persona ya sea modificar solo ver bueno tú seleccionas lo que tú creas y le das en aceptar y le enviará un correo electrónico donde a esa persona se le dice que básicamente tiene acceso a tu calendario verdad y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo